Estoy en la U, así que de ahí voy a hacer un receso, un recreo, y seguramente ahí me tengo que ir un poquito al laboratorio en ese recreo. Vale. Bien, bueno, en honor al tiempo, bueno, un minutito que pase, le pido a su... Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Aprovecho de saludarlos. Mi saludo a ustedes, le agradezco haberse tomado el tiempo, tener un horario, digamos, habitual de morfología, así que le agradezco el tiempo, pero es un momento especial, porque hay un profesor invitado, y lo segundo y lo mejor, que es el mejor profesor de histología y patología de Chile. Ah, ya. No. Así que tenemos el privilegio de contar con el doctor César Rivera, el doctor César Rivera es el canal de la Universidad de Talca, amigo mío, compañero de la Universidad, pero sube en máster, ya en patología, y doctor, en odonto, estomato, odonto, estomato, odonto, estomato, patología, ¿cómo sí, César? Estomato, patología. Estomato, patología, o sea, qué más específico que eso, ¿vale? Gracias. César está a cargo de la asignatura ya de Ciencias Básicas, o sea, a tejidos blandos orales, y una línea de investigación muy linda de patología oral. Así que, nada, es un privilegio contar con nosotros, que él les haya dado el tiempo de poder estar aquí, y nada, les pido, por favor, que pongan atención, se concentren, y cualquier duda consulta, la cantidad de doctor. No sé si está, Pia Guzmán, está por ahí, la delegada, o cualquiera de ustedes que puedan, no sé si se escucha bien, se ve bien. Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Les pido, como siempre, que por favor, aún habemos 27 en la sala que escriban por WhatsApp, que se conecten sus compañeros, ¿ya? Por favor, para comenzar la clase. Nada, César, ¿cuánto tiempo tú estimas la presentación? Ya no, pero que habló el diputado Naranjo, con certeza. No, yo creo que... Los dos bloques, ahí depende de lo que vamos conversando con los chiquillos también, pero... Perfecto. Pero, ¿cuánto hay de tiempo? ¿Son dos bloques de 45? Una cosa así. Sí, sí, originalmente eran de, el día lunes de 8 días a 11 y media, pero... Estaba sobre dos bloques de 40 minutos, sí, los propósitos de esto, como dice ahí la porfología de las moscosas, es ver conceptos morfológicos, y los chicos tienen práctico de esto el próximo jueves, así que... Tienen que estar atentos. ¿Táctico presencial, entonces? ¿Es presencial? No, online, todo online. Hay un atlas de tejido blando, donde lo usan ahí. Bien, pues César, te dejo ahí a los chicos, ya, les pido a los estudiantes que, como digo, nuevamente, agradezco el tiempo y aprovechen a este tremendo profesor que se dio su tiempo para compartir su conocimiento con nosotros. ¿Para que el otro año sea presencial? De seguro, para cumplir el bono Cutsman. Ya chicos, nos vemos. Nos vemos, Pedro, gracias por la invitación. Bien. Entonces, confirmado que se ve y se escucha, ¿cierto? Les voy a dar comienzo a esta sesión de la histología y territorios de la mucosa oral. Esta clase, yo la vengo haciendo hace algún tiempo acá en la universidad y también Pedro me ha invitado a algunas sesiones. En un inicio, esto está dividido en mucosa oral 1 y mucosa oral 2. Y en mucosa oral 1 y 2, la segunda parte es más cortita. Y en esa sesión yo hago que los estudiantes se puedan examinar, que puedan ver las cosas que les estoy mostrando en la clase. Entonces, y ahí llevamos unos palitos, tipo unos palitos de helado, guantes, y los compañeros y las compañeras se van examinando, viendo y definiendo los territorios de los que estamos conversando. Así que la idea es que, de alguna forma, ustedes también pueden autoexaminarse. Si ustedes tienen un espejo en la casa, o bien con el celular y la función selfie o espejo, pudieran ustedes establecer también los territorios que les voy a mostrar aquí. Y esos territorios son importantes porque, cuando nosotros describimos las cosas de la clínica, en nuestros pacientes, llamamos a esos territorios. Cuando tenemos que derivar a un paciente, a un colega, o pedir un examen complementario, como puede ser imaginológico, nosotros solicitamos e informamos dónde está el lugar que queremos examinar. Y entonces, para eso, llamamos a, ¿cierto?, hacemos referencia en esa hoja de derivación o de interconsulta o de solicitud de examen, al territorio que queremos explorar con más detalle. Y la forma que el colega se entera, entonces, es leyendo su mensaje y entendiendo qué es lo que ustedes pretenden. Cuando uno habla de dientes, es más fácil pedir un examen o una radiografía. Pero cuando uno habla de mucosa, o tipo de mucosa, a veces un poco más complicado porque, habitualmente, en la clínica, los colegas van olvidando los conceptos o las variaciones de normalidad de las estructuras orales. Y se hace difícil conversar de mucosa, de cosas que no son dientes, la verdad. Así que pretendo que esta clase la puedan guardar por ahí o la puedan reconsultar. Yo tengo un proyecto de estomatitis aftosa recurrente, que conocemos más comúnmente como AFTAS. Y felizmente, estudiantes que han derivado pacientes, estudiantes de primer y segundo año, han utilizado terminología, ¿cierto?, que corresponde a terminología no coloquial, corresponde a terminología profesional. Y entonces puedo ver que esta clase sí ha impactado en esas referencias, en esas derivaciones. Así que la idea es que quede todo claro. No es mucho el contenido. Vamos a ir redondeando algunas cosas. Y les pido que si tienen dudas, habiliten su micrófono. También escriban por el chat, voy a estar atentos a las dos cosas, ¿bien? Entonces, los contenidos de hoy son primero una introducción de qué es la mucosa oral o sus funciones. Después la organización histológica de la mucosa oral. Los tipos de mucosa de acuerdo a su función. Algunos agregados de tejido asociado al sistema inmunológico, como es el tejido linfoide, órganos y tejidos secundarios, aquí asociados a la cavidad oral. Y algunos límites que podemos establecer clínicamente de la mucosa, ¿ya? Así que, primero decirles que, ¿qué es la mucosa? Y aquí brilla, está brillando, ¿cierto? Podríamos decir que es todo lo que a la vista y al examen odontológico no es diente. Sacamos diente de aquí y nos queda mucosa. Y la mucosa es un tejido húmedo que recubre toda la cavidad oral y rodeada de los dientes. La mucosa, entonces, da la plataforma territorial para las cosas que ocurren dentro de la boca. La mucosa oral, que comunica, ¿cierto? La cavidad oral con el medio exterior y también con la continuidad del aparato digestivo, está sujeta a estímulos que vienen desde fuera, como podrían ser los alimentos, como podrían ser encontrarnos con virus que afectan al epitelio y también con estímulos intrínsecos que vienen desde, por ejemplo, la propia cavidad oral, como podría ser el microbioma, las dinámicas cambiantes de los microorganismos virus o hongos que están presentes en esta región, o también el monitoreamiento que hace el sistema inmunológico para inducir o gatillar una respuesta que va a tener una expresión inicial en la cavidad oral. Cosa de la que igual no se tiene mucha noción clínica o no se habla mucho en clínica, pero la cavidad oral es un sitio tanto de inducción como también de una respuesta inmunitaria permanente. Esta es la mucosa oral, entonces. Y básicamente la mucosa oral tiene cinco funciones. La más obvia, de protección. Está protegiendo territorios. Si no tuviésemos mucosa oral, estarían expuestos tejidos más internos, estructuras más internas como, por ejemplo, músculos, espacios anatómicos, también vasos sanguíneos, y que esperamos nosotros que esos territorios al menos sean territorios de una baja presencia bacteriana o idealmente asépticos. La mucosa oral también tiene una función sensitiva, o sea, transmite informaciones sobre, por ejemplo, presión sobre temperatura también. El café que me estoy tomando, sé que está a una buena temperatura, lo tomo tranquilo, porque es la mucosa oral la que transmite esa sensación. ¿Ya? Y también una función de tipo sensorial. Tomo el café y me agrada el sabor que tiene. sabor amargo, con algo, cierto, de dulzor. Y ese estímulo que yo percibo, en cuestión de milisegundos, fracciones de segundo, es un estímulo de tipo sensorial, el sentido del gusto. También es captado y transmitido por la mucosa oral. También la mucosa oral tiene una función de secreción. Sobre ella está la secreción de la saliva, hay glándulas salivales en su mayoría, en términos de número, glándulas salivales menores, bajo capas de la mucosa oral, la superficie de la mucosa oral. También hay unas glándulas cerca de los labios que también secretan cebo. Entonces tenemos secreción salival y secreción cebosa, que lo que hace es lubricar estructuras. Entonces podríamos decir que esa función secretora está asociada a una lubricación. Pero también y en particularmente en la saliva, podríamos decir que la saliva tiene una función digestiva, porque tiene enzimas que van a degradar alimentos. También tiene péptidos antimicrobianos. Tiene moléculas de señalización. Entonces lo dejamos en términos generales como una función secretora, pero esa función secretora que ocurre en la mucosa oral tiene también subfunciones, especificidades. Y no menor también es una función de tipo estética. La mucosa oral tiene una función estética y ustedes lo van a ver después en la clínica que se establecen ciertos tipos de sonrisa donde para el común de la población se va a establecer que ciertas proporciones que sean en relación a diente y mucosa visible harán de que una sonrisa se vea más o menos estética y toca a nosotros, los cirujanos dentistas, en base a las preferencias y necesidades del paciente y también a la evidencia científica, poder a veces resolver o corregir algún requerimiento estético que eventualmente tenga un paciente. Entonces estas son las cinco funciones de la mucosa oral. Y si nosotros vemos esta fotografía donde estamos viendo la mucosa oral, nosotros podríamos hacer una incisión, podríamos ir con una aguja, por ejemplo, perforando y nos vamos a encontrar con diferentes cosas desde la superficie del epitelio hasta el hueso, nos vamos a encontrar con hueso. Entonces, ¿qué va pasando? ¿Cierto? Esa aguja, que podría ser una aguja donde vamos a colocar, ¿cierto? Anestesia, realizar una técnica anestésica, ¿con qué se va a encontrar la aguja? ¿Con qué nos encontraríamos si vamos de la superficie hacia el interior? Evidentemente, con lo que nos vamos a encontrar primero es una mucosa humectada, es una película, es una película salival, que está contenida sobre la mucosa y como tiene como constituyente, muy importante para la lubricación y la protección, diferentes tipos de proteínas, como se llama mucinas. Entonces, esta secreción mucosa le da esta viscosidad a la saliva y eso le permite a ella adherirse sobre territorios donde hay una alta movilidad. Y bajo ella ya nos vamos a encontrar con la célula epiterial de la mucosa oral, que es el queratinocito. Entonces, nos vamos a encontrar primero con un epitelio y vamos a ir profundizando en aquello. Entonces, lo primero que nos encontramos en la mucosa es un epitelio, que son células, células epiteriales, o sea, células que están pegadas unas al lado de la otra. Eso es básicamente un epitelio. Y bajo las células vamos a encontrarnos con una región que se llama lámina propia y bajo esa lámina propia con la submucosa. Esto en términos generales es la estructura de la mucosa oral. Entonces, ¿cómo es la organización histológica de la mucosa oral? Si hacemos un corte histológico desde la superficie, acá dice epitelio, entonces sobre ese epitelio estaría la salida. ¿Ya qué tenemos bajo ella? Primero que todo, saber qué es el epitelio. Es un epitelio estratificado de tipo plana. O sea, la primera capa de células de ese epitelio son células escamosas, son células planas. Y decimos estratificado porque hay múltiples células. Si nosotros rascamos la mucosa o rascamos la piel, nos encontramos nuevamente con una capa de células epiteliales, queratinocitos. Y seguimos rascando y seguimos encontrándonos con queratinocitos porque hay múltiples estratos. Entonces, el epitelio de la mucosa oral completo es estratificado. Hay varias capas de células. Y eso es distinto, por ejemplo, del epitelio del estómago, del epitelio del intestino. Donde el epitelio del estómago o del intestino, ¿cierto? Que los mucositos, células del estómago, los enterocitos, que son células que recurren al intestino, son epitelios de una capa de células. O sea, es un epitelio plano, ¿cierto? Pero no es estratificado. Es simple. Tiene una capa de células. En la mucosa oral no. En la mucosa oral nosotros tenemos múltiples capas de células. Bajo ella está el tejido conectivo. El tejido conectivo, conocido acá, ¿cierto? Como la lámina propia. Y en la lámina propia nosotros vamos a tener células que se están moviendo y células que permanecen allí. Por ejemplo, las que permanecen allí secretan la matriz fibrilar de colágeno. Por ejemplo, los fibrolastos. Son células que están allí. Secretan esa matriz fibrilar. Y también tenemos células que se están moviendo como células que están monitoreando. Podríamos tener allí tipos de linfocitos T, linfocitos B, macrófagos. Células que están en un movimiento constante. Y más abajo, luego de esta región donde... En la región de la lámina propia donde hay más fibras que células, nos vamos a encontrar con una submucosa. ¿Y qué tenemos en la submucosa? Tenemos adipocitos uniloculares y también tenemos tejido glandular. ¿Qué glándulas? Glándulas salivales. Glándulas salivales menores. Si ustedes se pasan la lengua por el labio inferior, que es más fácil, en la parte mucosa, van a sentir pelotitas. Esas pelotitas que ustedes sienten corresponden a glándulas salivales menores. ¿Y qué estamos viendo aquí en la submucosa? Así nos... Probablemente en algún corte encontraríamos algún tubo excretor que va a comunicar estas glándulas salivales que están aquí en el interior, en la submucosa, con el exterior, con la cavidad oral. ¿Y qué encontramos también en la submucosa? Regiones de vasos sanguíneos mayores, no capilares como están más arriba. También vamos a encontrar nervios y en algunas regiones del paladar duro vamos a encontrar que la mucosa se va a unir directamente al hueso sin esta región de submucosa. O sea, pasamos de esto sin tener esto de glándulas salivales, nada de aquí, directo al hueso. Esas son particularidades que tiene la boca. Entonces, ¿cómo es el epitelio? Si ustedes se fijan en esta diapositiva, la diapositiva 11, nosotros tenemos tipos de queratinización. Quizás de las clases de histología ustedes las recordarán. Tenemos tipos de queratinización donde, por ejemplo, en dos, los queratinocitos mantienen su núcleo. ¿Ya? La última capa de células. En la tres, tenemos que los queratinocitos que están aquí se convierten prácticamente solo en queratina y nos mantienen en núcleo. Y por acá también tenemos regiones no queratinizadas. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaban los tipos de queratinización? ¿Cuándo se mantenía o no en núcleo? ¿Alguno de ustedes recordará los tipos de queratinización? ¿Han visto los tipos de queratinización en histología general? ¿Qué me dice? Veo por aquí a Patrick Fernández. Patrick, ¿estás por ahí? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿No está, Patrick? Entonces, aprovecho aquí otros nombres que estoy viendo. Carlos Laurín. Carlos, ¿vieron los tipos de queratinización? ¿O es algo que todavía no han visto, no han pasado? ¿Sólo para hacer cierto énfasis? Yo no lo recuerdo, la verdad. ¿No lo recuerdas? Pero te suena que lo han visto, ¿no? O sea, la queratina sí un poco, pero no como los tipos de queratinización. Ya. Si yo te digo, Carlos, mira, hay un tipo de queratina que mantiene el núcleo, la célula, y otro que no mantiene el núcleo, la célula. ¿Cuál de las dos cosas a ti te suena como a mejor? ¿Mantener o no el núcleo? Si fuera una célula, ¿tú quieres mantener tu núcleo o no lo quieres mantener? Pues mantenerlo. Ya, mantenerlo. Ok. Entonces, tenemos, yo ya te conté, tenemos una que mantiene el núcleo, otra que no lo mantiene. Sí, ahora yo te voy a decir dos prefijos de raíz greco-latina. Para y orto. ¿Cuál de los dos te suena a una palabra peor? Para u orto. 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 ¿Cierto? Usted no sabe coloquialmente la palabra orto, me fue como él, ¿cierto? Y se usa orto. Ya. Entonces, tú, Carlos, dijiste que la célula quiere mantener su núcleo. Tienes la para-keratinización y la orto-keratinización. Entonces, la que mantiene el núcleo será la para-keratinización o la orto-keratinización. A ver, con esa relación. ¿Qué crees tú, Carlos? La para-keratinización. La célula mantiene el núcleo para-keratinizado. La célula no mantiene el núcleo orto-keratinizado. Tal cual, esos son los tipos de queratinización. Y entonces, en la boca, en la cavidad oral, nosotros tenemos territorios que tienen queratina y territorios que no tienen queratina. La cosa aquí es por qué el queratinocito dice, voy a secretar queratina, y en otros territorios dice, no, voy a secretar queratina. Eso tiene que ver con la protección. Entonces, hay regiones de la cavidad oral donde hay queratina y regiones donde no hay queratina y es por una cuestión funcional. Ahora, cuando hay territorios de la boca donde hay queratina, nosotros vamos a decir, es el epitelio oral estratificado plano, es el nombre completo del epitelio de la mungos oral, y le vamos a agregar el queratinizado. Y entonces, el grosor de un territorio donde tuviese queratina, ya sea orto-keratinizado, o sea, no hay núcleos en el último estrato, o para-keratinizado, o sea, hay núcleos, ya, en el estrato corneo, donde está la queratina. Bien, los estratos de estas regiones van desde afuera hacia adentro, y se llaman corneo, granuloso, espinoso y basal. Basal, que está en la base, en el origen de los queratinocitos, aquí está la capa proliferativa, donde estoy pasando el cursor, y hacia arriba van moviéndose los queratinocitos, van sufriendo unos procesos que diría yo, podríamos decir, de maduración, donde finalmente estos queratinocitos lo que quieren convertirse aquí es en queratina y descamarse. Y ahí están los diferentes estratos, en los estratos donde hay queratina. Y en territorios donde no hay queratina, ya, los nombres de los estratos cambian. Y el estrato de más afuera no se llama corneo, se llama superficial. Después viene el estrato intermedio, un estrato espinoso y basal. O sea, entre queratinizado y no queratinizado en común, tenemos el estrato basal y el estrato espinoso. ¿Ya? La diferencia está entre los primeros dos estratos. Estratos granuloso, donde los queratinocitos se van llenando de gránulos, de queratoyalina, para convertirse en el corneo, en células llenas de queratina y descamarse, o sea, irse de ahí. ¿Ya? Y en cambio, en estos dos, no tenemos esos estrato granuloso, ni corneo. ¿Ya? Este es un epitelio de tipo no queratinizado. Hay territorios de la boca donde, la cavidad oral, donde hay queratina y donde no hay queratina. Y el estrato espinoso recibe su nombre por unas estructuras que unen una célula y otra. Aquí tenemos un aumento, ¿cierto? De la imagen, donde podemos observar que se ven unas líneas entre los queratinocitos. ¿Ya? Este es una fotografía de la colega Mariana Villarroel, de Venezuela. Y cuando se hace el procesamiento histológico de los cortes, lo que nosotros nos encontramos es con, en un estrato, con estas pintitas. Y esas pintitas se llaman desmosomas. ¿Ya? Está lleno. Ese estrato es como si estuviera lleno. Lleno de espinas. Por eso se llama espinoso. ¿Y qué es un desmosoma? Lo que representa el desmosoma es un abrazo celular. Es un verdadero bracitos, brazos, que van de una célula a otra. Y entonces esos son los desmosomas. Eso es lo que nos está mostrando, en lo que se nos estaba mostrando la imagen anterior. Estas pelitos son desmosomas que representan un verdadero abrazo celular. Y lo que adhiere a la primera capa de células, a la membrana basal, es la mitad de un desmosoma, que se conoce como hemidesmosoma. ¿Por qué les muestro esto? Y les hago hincapié. Porque hay un tipo de enfermedades autoinmunológicas, donde va a haber una reacción contra esta región de aquí, que se llaman desmosomas, y contra esta región de acá, que se llama hemidesmosomas. Y nuestros pacientes presentan ulceraciones orales. Por eso. Esas enfermedades se llaman pénfigo y penfigoide, y ustedes las van a conocer en patología oral. Pero ¿a quién quiere atacar? A los desmosomas y a los hemidesmosomas. En la primera capa de células, la más interna, en la región basal, están donde nacen los queratinocitos. ¿Ya? ¿Y qué hay en esa capa? Hay células madre. Que nosotros esperamos, para no tener cáncer oral, de que la célula haga mitosis libre de errores. Y esa célula madre, cuando se divide, genera dos células. Otra célula madre, y una célula que se llama amplificadora transitoria. Esa célula amplificadora transitoria tiene una gran capacidad proliferativa, y es la mamá de todos los queratinocitos que están allí. La célula madre genera dos hijas, otra célula madre, que sería una célula cierta de resguardo, que estaría allí para seguir originando células que van a dar origen a los queratinocitos. Entonces, ¿cuál es la célula que va a originar a otras células? Es esta célula amplificadora transitoria. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran estas células? En la capa basal de los hemiterios de la cavidad oral. En los más finos, en la primera línea. En los más gruesos, primera y segunda. Pero esas son las células que originan a los queratinocitos que están más hacia arriba. ¿Ya? ¿Y cuánto demora en renovarse el hemiterio de la cavidad oral? Si ustedes hacen una herida en la piel y en la cavidad oral, verán que hay tiempos de cicatrización que son distintos. En la cavidad oral, el tiempo de cicatrización es rápido. Y es rápido porque la renovación epiterial es rápida. En la región de buca o mejillas, se demora 14 días en una renovación epiterial completa. O sea, desde que una célula emerge cerca del estrato basal hasta que se le escama en la superficie, 14 días. En el piso de boca, 20 días. En el paladar duro, 24 días. En el intestino delgado, donde hay solo una capa de células, o sea, yo saco una célula, coloco otra, digamos, demora 4 días. Y en la piel, 27 días. Entonces, la cavidad oral, su renovación es más rápido que la piel. Y habitualmente no deja cicatriz. Entonces, estos tiempos son importantes porque ustedes van a hacer intervenciones en la boca de las personas. Y verán entonces que cuando intervengan en la región de buca o también conocida como mejillas, ¿cierto? Dos semanas y eso debería andar bien cicatrizado. Y en el piso de boca, paladar duro, eso se va a demorar un poco más. Como estos epiterios se renovan de forma rápida, las quimioterapias a las que se someten los pacientes con cáncer atacan estos epiterios, los que se renuevan de forma más rápido. Y entonces, no es de extrañarse. Tal vez en su casa, ustedes tienen algún familiar o algún conocido que esté cursando con un ciclo de quimioterapias donde la cavidad oral se llena de heridas. Y eso es porque los quimioterápicos afectan a las células que tienen una renovación más rápida. ¿Por qué? Porque quienes tienen esa renovación rápida también son las células que producen los cánceres. ¿Ya? ¿Qué otras células encontramos en los epiterios orales? Células que tienen, que se llaman en grupo, células claras. Son células claras porque son más claras que los queratinositos. Nada más que por eso. ¿Y quiénes pueden ser esas células? Las células claras pueden ser células de varios tipos. En la histología convencional, como esta hematoxidina de ocina, nos da para saber quién es quién. ¿Ya? Pero ¿quiénes podrían ser? Células que producen pigmento, conocidas como melanocitos. Células tendríticas y pitiriales, las células de Langerhans. Y células inflamatorias, como por ejemplo, linfocitos T, linfocitos B. Todos esos tipos de células podrían ser, pero a la histología convencional, dentro del epiterio, es difícil saber. Estas poblaciones de células claras corresponden a más o menos el 10% de las células del epiterio de la mucosa oral. Y entonces, ahí están en esta diapositiva, la número 19, están las funciones de la célula dendrítica. La célula de Langerhans, que es una célula sentinela, presenta antígenos, captura antígenos y se los presenta al sistema inmunológico. O sea, le lleva una molécula conocida o desconocida a las células inflamatorias para que la procesen. Y se genere o no una respuesta de defensa. Los queratinocitos, también son células, bueno, epiteriales, pero también son inmunológicas, porque son capaces de llamar e inducir respuestas inmunitarias dentro de la boca, de la cabida oral. También hay mecanoreceptores, como las células de Merkel, que son células que representan, se representan en un mecanoreceptor, y están asociados a un terminal nervioso. Entonces, ayudan a transmitir la sensación de presión. Y el melanocito produce melanina, y esta melanina que está representando esta imagen en la diapositiva 19, puede ser ahí captada, ¿cierto?, por los queratinocitos, se produce una cierta tinción, ¿ya? Y son células que van a dar ciertas pigmentaciones a la mucosa oral. ¿Por qué están allí? Si son células más bien de piel, es porque desde tiempos embrionarios quedó programado de que ellas tenían que emigrar hacia tejidos originados por el ectodermo, entonces por eso también emigran hacia el epiterio de la mucosa oral, que es un derivado ectomesenquimático. Ahí están los melanocitos produciendo melanina, si se fijan es una pigmentación de color café, están en la lámina basal, o sea, en la región basal, o bajo la región basal, y están depositando sus pigmentos, y también podemos encontrar macrófagos que se van a ir a comer esa melanina, conocidos como melanófagos, ¿ya? Macrófagos que van a ir a comer, degradar esa melanina. ¿Cómo vemos esos pigmentos depósitos de melanina? Como pigmentaciones melánicas, como es en esta región, de mucosa móvil, se fijan ustedes ahí, hay una pigmentación oscura, está más sospechosa en todo caso, que esta melanosis, que es una banda de pigmentación que estamos viendo acá. La mucosa oral, normal, es rosada. Y lo que no es rosado, no sería normal. Por lo tanto, al encontrarnos con estas pigmentaciones, sobre todo la de la primera imagen, deberíamos tener ciertas sospechas, y derivar a un colega que sepa de patología de medicina oral, para que examine la lesión, que eventualmente va a realizar una biopsia, y va a mirar al microscopio, para ver qué se encuentra, porque muchas pigmentaciones oscuras de la cavidad oral corresponden a cánceres, que se llaman melanoma, que son bastante agresivos. Entonces, ojo con esas pigmentaciones. Y después, bajo el epitelio, y antes de llegar al conectivo, vamos a tener el lugar donde se asientan las células del estrato basal, las que dan origen a los queratinositos. Se asienten en un lugar conocido como membrana basal. Y la membrana basal tiene dos regiones, una que mira hacia la célula, y otra que mira hacia el tejido conectivo, que está más abajo. La lámina dulcida, y la lámina densa. Como ya les contaba, hay unas enfermedades inmunitarias que vienen a atacar regiones de, en este caso, la membrana basal, que es el hemidesmosoma, como el pénfigo-ipe. Y el pénfigo va a dañar las estructuras que se encuentran entre células y células. El colágeno principal de la membrana basal es el colágeno tipo 4, y esa membrana basal, y ese colágeno, es un lugar que es degradado por las células que producen el cáncer oral, que se origina el cáncer oral más arriba de esa región. Las células avanzan y destruyen esa membrana para poder extenderse. En el chat me dice, Sofía Oporto, doctor, ¿eso puede ser cáncer? Ah, tenía que esperar más la explicación. Ya, exactamente. Justo Sofía, no era cáncer, pero hay que desconfiar de esas pigmentaciones. ¿Ya? A veces simplemente un paciente se mordió, y lo que estamos viendo ahí es más que nada un hematoma o un coágulo producto de aquello, y en un par de semanas eso no debería estar. ¿Y qué hay en el tejido conectivo? Entonces tenemos las células primero, y después viene el conectivo que está abajo. ¿Se fijan? Hay mayor cantidad de fibras que células. Ahí yo soy seguro, y una región rosada, en la hematoxinocina, estoy en el conectivo. Y entonces, la lámina propia es la región que está abajo el epitelio. Y hay dos regiones, una que está entre medio de estas prolongaciones del epitelio, que se llama lámina propia papilar. ¿Por qué se llama lámina propia papilar? Porque se encuentra entre las crestas epiteliales. Y esto le da origen entonces a las papilas conectivas. Más que nada, las crestas epiteliales son, si mi mano es el epitelio, ¿ya? Él se quiere anclar al conectivo, para que no se despegue tan fácil. Entonces se ancla con esta forma de crestas epiteliales. Entonces, esta otra mano que tengo yo acá, representa el tejido conectivo, y va a permitir que ese enganche, ¿cierto? se adhiera. Y eso va a permitir una mejor adhesión. Hay una mayor superficie de adhesión. Entonces, esa es la lámina propia papilar, o la papila conectiva, está entre las crestas epiteliales, que son estos dedos, ¿ya? La lámina propia papilar, más abajo, la que no está asociada con el epitelio, es la lámina propia reticular, que es más rica en fibras reticulares, fibras conágenas, porque la lámina propia papilar es más rica en células. Aquí hay células inflamatorias monitoreando lo que está ocurriendo en el epitelio más arriba. Y entonces, fíjense aquí, yo les estoy dando dos términos que les voy a explicar un poquito más adelante. Mucosa masticatoria y mucosa de revestimiento. En la boca, la cavidad oral, hay tres tipos de mucosa. Aquí estamos haciendo énfasis, estoy haciendo éfasis, a los dos tipos más importantes. O en términos de territorio, los dos tipos más importantes, en términos de extensión territorial. Entonces, la mucosa masticatoria y la mucosa de revestimiento, ambas están cubiertas por epitelio. Ambas tienen lámina propia. La mucosa de revestimiento, la lámina propia, es mucho más grande y la mucosa masticatoria es una lámina propia más pequeña. En la mucosa masticatoria, bajo la lámina propia, tengo hueso. En cambio, en la mucosa de revestimiento, bajo la lámina propia, tengo submucosa. Entonces, la mucosa de revestimiento tiene epitelio, lámina propia y submucosa. La mucosa masticatoria, tiene epitelio, lámina propia y hueso. Ese es un buen contraste aquí para los dos tipos en términos de territorio más importantes de la cavidad oral. Entonces, bajo la lámina propia, viene un periósteo y inmediatamente el hueso. En el caso, la mucosa masticatoria. Y el periósteo, que es un tejido muy sensible, entonces, explica que por qué cuando se inserta, ¿cierto? Una aguja para colocar anestesia, la mucosa masticatoria es más dolorosa que la mucosa de revestimiento. Porque la aguja, si se fijan ustedes, va a entrar aquí, el grosor es bastante delgado, inmediatamente se encuentra con una región de periósteo y eso es doloroso. ¿Ya? Aquí, la mucosa masticatoria le hace más resistencia a una aguja que la mucosa de revestimiento, que se fijan ustedes como una esponja, es más gruesa, tiene más estructuras no duras, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y qué tenemos entonces en la lámina propia? Una región de conectivo que la podemos dividir en una región de lámina propia papilar y la lámina propia reticular y bajo ahí a la submucosa y en la submucosa lo que estamos encontrando que es glándulas salivales, tejido adiposo, también fibras nerviosas que van a ir a enervar los territorios más ascendentes. En la lámina propia y en la submucosa están las células del tejido conectivo, las que viven ahí, como por ejemplo el firolasto y las que no viven ahí, sino que llegaron desde la médula ósea hematopoyética o que están migrando entre tejidos primarios y secundarios, órganos primarios y secundarios linfoides y que están allí moviéndose, monitoreando. Es en esa región, bajo el epiterio, donde encontramos este tipo de células. ¿Y dónde está la glándula salivales? Más abajo, en la submucosa, encontramos, como ya les mostraba en una en una diapositiva freya, la grasa, ¿cierto? El tejido conectivo adiposo unirocular y tenemos glándulas salivales que ahí, fíjense ustedes, rodeados de tejido conectivo, está un conducto excretor que lo que va a hacer es llevar la saliva que se produce en estos lóbulos, hacia la superficie de la cavidad oral. Estas son las glándulas salivales menores que se encuentran en la submucosa. ¿Y qué otra cosa podemos ver en la cavidad oral? Si yo ahora tomo mi comisura, hago una deversión y la puedo mirar por ejemplo en mi celular, yo voy a ver quizás no tantos como esas, pero voy a ver glándulas sebáceas ectópicas. Algunos de ustedes quizás tienen, otros de ustedes quizás no tienen ninguna. A medida que uno va envejeciendo, tiene más. Y estas glándulas sebáceas ectópicas son variaciones de la normalidad, o sea, es normal tenerlas, algunos tienen más, otros tienen menos, se llaman gránulos de forodais y son glándulas sebáceas ectópicas que es esperable tener dentro de la cavidad oral, ¿cierto? Glándulas sebáceas, secreción de sebo por tanto, ¿ya? Y se encuentran aquí en la región, dentro de la boca, en la región de la comisura labial por su cara mucosa, o sea, intraoral y también en el borde de los labios, también van a poder ustedes ver eso. A veces se tratan por una cuestión estérica, cuando están, son muy llamativas en la superficie del labio, pero es una variación de la normalidad, no reviste ninguna preocupación, así cuando ustedes las vean, es una cosa que no se deriva porque es normal, es una variación de la normalidad. Si quedan la duda, pueden derivar, pero es algo tranquilo. Yo he recibido pacientes con eso de interconsulta y algo, es una variación de la normalidad. Y la inervación, la inervación viene desde abajo, desde entonces la submucosa ascendiendo hacia la región epiterial. Entonces aquí tenemos la primera imagen, un blanco y negro, un nervio ascendiendo, ya, ya entró dentro de, hay terminaciones que ya entraron dentro del epiterio, esas son terminaciones intraepiteriales en la mucosa de la región de la mejilla, de busca, ya, terminaciones que están allí, que son más bien terminaciones libres, ¿cierto? Que lo que están haciendo es asociarse con células que están percibiendo cosas como las células de Merkel, los mecanoreceptores, o también en la región de la lengua con corpúsculos gustativos para transmitir, ¿cierto? sensaciones. Aquí pueden ver ustedes aquí que los mecanoreceptores, los discos de células de Merkel que están aquí, están asociados en esta tensión con sales de plata a una célula, entonces, una fibra nerviosa asociada con discos de Merkel donde se encuentran estos mecanoreceptores. ¿De dónde viene la inervación? Desde la región profunda de la submucosa hacia la región superficial, ¿cierto? Hasta el epitelio de la mucosa oral. En esta imagen de la diapositiva 33 ustedes tienen una atención especial para mostrar el citoesqueleto de los axones de neuronas y cómo se tiñe eso, se tiñe de color rojo. Entonces, eso me dice hay citoesqueleto. Nos podemos dar cuenta que hay que hallar algo bajo el epitelio y ¿qué son? Son axones de neuronas. ¿Ya? Esta otra atención de la imagen B está diseñada para mostrar las células de Chuan, los Chuanocitos, que son las células que secretan las vainas de mielina y que están alrededor de los axones de las neuronas. Entonces, eso está mostrando aquí la imagen del centro en verde una mielinización. Cuando se hace la superposición de una atención para revelar acitoesqueleto de neuronas y otras células y de una tensión para revelar en el fondo la melianización de los axones se superponen, nos podemos dar cuenta que bajo el epitelio en la región ¿cierto? de la de la en la región conectiva donde encontramos la lámina papilar la reticular y la submucosa vemos que los axones son mielinizados pero cuando los axones ingresan hacia el epitelio ¿ya? aquí están las flechitas en blanco mostrando o indicando sus axones que están entrando al epitelio vemos que ya no hay extinción verde ¿ya? aquí se formó el amarillo la mezcla entre el rojo y el verde y tenemos axones pero arriba no y eso muestra que las inervaciones que hay en el epitelio de la mucosa están sin mielina por lo tanto son susceptibles a ser dañadas y es lo que explicaría un trastorno que vemos en mujeres posmenopáusicas conocidas como síndrome de opurente donde a las mujeres les arde la boca después de la menopausia sin una explicación para el origen de ese rotor ¿ya? complejo de manejar en la clínica difícil de diagnosticar también bien chiquillos chiquillas preguntas hasta ahora en lo que en lo que he mostrado le he mostrado la organización de la mucosa oral desde la superficie hacia el interior tenemos un epitelio estratificado plano que puede estar o no teratimizado bajo ese epitelio hay una lámina una membrana basal una línea ¿cierto? que da el soporte a las células que están más arriba y después bajo esa membrana basal vamos a encontrar el tejido conectivo que protege que da nutrición a las células epiteliales que están más arriba en ese tejido conectivo nos encontramos primero con una lámina propia la lámina propia es una región que está cerca del epitelio y que la podemos dividir en una lámina una lámina papilar que va a estar entre las crestas epiteliales y una lámina reticular que es más rica en fibras y menos en células y bajo esta lámina propia encontramos la submucosa submucosa que contiene a las glándulas salivares menores grasa inervación y bajo ello podríamos encontrar tejido muscular que no es parte ya de la mucosa oral entonces cuando ustedes con un bisturí después hagan una cirugía oral y corten y lleguen hasta una glándula cerebral van a haber traspasado el epitelio la lámina propia y estarán en la submucosa alguna consulta chiquillos chiquillas voy a revisar el chat si hay algo por ahí o no salvo la consulta de Sofía no veo otra otra consulta bien entonces ¿cuáles son los tipos de mucosa oral? ¿alguien conoce a esa cantante? imagino que todos ¿cierto? ¿o no? después tendré que utilizar otra cantante cuando ya se deje de conocer pero creo que creo que la conocen ¿cierto? ¿Catalina Guayo conoce a la cantante que está ahí? ¿Catalina Guayo Coronado estás por ahí entre nosotros? sí pero la verdad no la conozco no 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 conoces a la reina del pop ¿no? sí quizás puede tener que actualizar esa imagen bueno la que me está cantando ahí es Madonna ¿ya? entonces yo les pregunto acá en esta diapositiva para hablar o cantar ¿ustedes creen que necesitamos una mucosa rígida? o sea que no se pueda plegar rígida como pudiese ser no sé la superficie de un computador de un celular o por lo menos este no es flexible ¿Catalina te imaginas cantando con una un territorio rígido? ¿podemos cantar? ¿o no podemos cantar? no probablemente no ¿cierto? o yo cantaría así difícilmente podría hablar si tuviera una mucosa rígida claro y claro que no pero para la marraqueta tostada si quiero comerme una marraqueta con pan francés o un pan batido ¿cierto? con huevito ¿ya? un desayuno de una marraqueta tostada con huevos de campo ¿necesitaré una mucosa blanda ¿ya? que pueda ser fácilmente dañable o necesitaría yo algo más rígido para comer el pan tostado ¿qué ¿qué piensan? necesitaré algo más suave o algo más rígido para este tipo de función ¿algo más rígido? algo más rígido ¿cierto? algo por último para cerrar los dientes y que acompañen a los dientes ¿cierto? al dar esa mascada en ese desayuno y para los sabores ¿cierto? algo rígido algo muy blando algo para algo especial algo distintivo la lengua tiene una mucosa especial porque sobre la lengua ¿cierto? radica la sensación gustativa por tanto ella es especial y denla el nombre a la mucosa oral que la recubre se llama mucosa oral especializada porque tiene una especialización importante que no tiene otro territorio y es la transmisión sobre todo de las percepciones gustativas los corpúsculos gustativos entonces para hablar necesitamos una mucosa móvil para hablar para cantar para besar ¿cierto? para comunicarnos necesitamos una mucosa oral móvil flexible que no esté adherida al hueso subyacente y esa mucosa oral se llama mucosa oral de revestimiento o mucosa oral móvil la mucosa oral de revestimiento o la mucosa oral móvil está recubierta por un epitelio estratificado plano pero sin queratina no queratinizado ¿ya? si ustedes toman su labio inferior lo dan vuelta y lo miran ustedes van a percibir de que que existen vasos sanguíneos ustedes se miran ahora su su labio inferior su mucosa en el celular en un espejo van a ver de que hay vasos sanguíneos que se ven la mucosa oral de esa región por ejemplo del labio o si miro la mejilla es más roja y es más roja porque no tiene gradilante entonces es más transparente ya es más transparente porque no tiene queratina pero permite el movimiento yo puedo mover las estructuras orales cierto puedo hablar puedo comunicarme puedo cantar cierto como yo les contaba puedo besar porque hay una mucosa que es móvil esa mucosa que es móvil que no tiene una una no está cubierta de queratina se llama mucosa oral de revestimiento de cambio cuando yo quiero comer el pan francés ahí es más rígido cierto entonces qué estructuras podemos encontrar en la mucosa oral de revestimiento el paladar el paladar blando la úgula los pilares tonsilares están recubiertos de una mucosa oral móvil de revestimiento a diferencia del paladar duro no es de este tipo de mucosa oral también la mucosa albolar vestibular ustedes tienen los dientes y tienen aquí inmediatamente bajo los dientes una región de mucosa oral que está pegada está adherida está fija pero después hay una línea en esta región donde estoy pasando el cursor y la mucosa oral de ahí para abajo se mueve uno lo puede mirar en el espejo el vierte de nuevo al labio miramos los dientes y la movemos hacia los lados ustedes van a ver que bajo los dientes después de esa línea que yo les mostraba la mucosa se mueve para los lados pero sobre esa línea la mucosa no se mueve de esa línea para abajo donde la mucosa se mueve es mucosa de revestimiento no está queratinizada la región de las mejillas también es mucosa de revestimiento y que puede haber una queratinización como esa línea que está ahí y esa queratinización se llama línea alba es una línea blanca ¿por qué está ahí? porque cuando se muerde entonces se acerca la mandíbula al maxilar puede rozar o tocar la mejilla entonces la mejilla los queratinocitos responden y en esa región se verán queratina y los que tienen esta línea se llama línea alba ¿ya? el piso de boca si fijan ustedes el piso de la boca uno mira y nota que hay vasos sanguíneos y lo notamos porque no hay queratina en esta región en la cara ventral de la lengua y la cara lateral de la lengua tampoco tiene queratina ¿se fijan? son como las regiones más transparentes más irrigadas yo puedo ver vasos puedo ver vasos gracias a que no hay queratina esta es una cosa oral de revestimiento ¿ya? una cosa oral de revestimiento entonces sin queratina móvil si ustedes se fijan aquí hay un epitelio plano estetificado pero sin queratina las que estas epitelio son más cortitas más altas son como deditos deditos doblados según si miro la mano son dedos doblados en esa histología cuando me la muestran en patología en cursos que vienen después de esto yo vea unas crestas epiteliales de esta forma inmediatamente voy a pensar de que corresponde a mucosa oral no queratinizada mucosa de revestimiento revestimiento ahí tienen ustedes vean que hay musculatura de revestimiento la superficie ventral de la lengua la guatita de la lengua y vean ustedes la mucosa es delgada no tiene queratina ya lámina propia y que viene debajo de la lámina propia aquí musculatura estriada musculatura voluntaria de la lengua ya y en cambio para la marraqueta tostada ahí necesitan una una mucosa que dé protección que acompañe la mordida que acompañe al vientre en función y entonces ahí necesitamos una mucosa rígida que acompaña a los dientes en la masticación la mucosa oral masticatoria que a diferencia de la mucosa oral de revestimiento esta sí tiene queratina y entonces cuando miramos en los dientes como en esta diapositiva 43 nos encontramos con que la mucosa oral es más pálida es más clara ya no nos permite ver los vasos sanguíneos como si permite aquí algunas regiones debajo de esta línea que son móviles pero ahí alrededor de los dientes es un rosado pálido no puedo ver los vasos porque hay queratina miren sobre los incisivos centrales superiores e inferiores aquí es bastante gruesa no se ve nada debajo por eso se ve blanquecina por eso es porque hay queratina mucosa masticatoria miren como brilla el paladar duro todo esto acá cubierto de queratina las rugas palatinas queratina también esto es mucosa masticatoria ya esta mucosa masticatoria está unida fuertemente al hueso subyacente las regiones de la mucosa masticatoria para poner anestesia es más doloroso que para poner en regiones más blandas porque le hacen mayor resistencia a la aguja de la anestesia entonces la mucosa del paladar la mucosa de alrededor de los dientes se llama mucosa de tipo masticatoria y que tiene la mucosa masticatoria es un epitelio de nuevo plano estratificado pero aquí hay queratina como hay mayores fuerzas cierto de masticación aquí las crestas epiteliales son largas y numerosas no como los deditos achatados de la mucosa de revestimiento la lámina propia es un mucoperiosteo ¿por qué? porque la lámina propia se une esta región que viene acá abajo a el periosteo se continúa con el periosteo del hueso en términos generales en la mucosa masticatoria no hay submucosa y en términos generales ¿cierto? por cierto en la mucosa de revestimiento si hay submucosa pensemos que en la región donde está la glándula cerevales y en casi toda la mucosa masticatoria no hay submucosa salvo en regiones de el panadar donde la excepción es la mucosa oral que está alrededor de los dientes en esa zona hay una excepción y ahí sí encontramos submucosa y en esas regiones de submucosa del paladar duro vamos a encontrar capas de tejido submucoso que puede tener glándulas salivares hacia la región posterior del paladar y adipocitos hacia la región anterior del paladar en términos generales salvo en esta región gingival del paladar la mucosa masticatoria no tiene submucosa estas características permiten de que la mucosa oral de esta región pueda ser desinsertada y levantada para que los colegas tengan acceso a regiones que se encuentran bajo la mucosa masticatoria y quieran intervenir como por ejemplo alguna regularización de un hueso como por ejemplo la colocación de implantes o la realización de biopsias intraóseas y para los sabores ahí la lengua es especial y el nombre de esta es mucosa oral especializada y la mucosa de la lengua tiene cuatro tipos de proyecciones superficiales que conocemos como las papilas las papilas linguales tres de los cuatro tipos de papilas linguales tienen receptores gustativos y como tienen receptores gustativos se llaman papilas gustativas un tipo de papila no tiene receptor gustativo y el resto tiene receptores ¿cuáles son los tipos de papilas linguales? tenemos las papilas linguales que se ven más grandes en la región posterior de la lengua que se llaman papilas calisiformes o circunvaladas las papilas calisiformes o circunvaladas son entre ocho a doce papilas que están en la región más posterior de la lengua a veces difícil de ver a veces están un poco irritadas y se agrandan hay una hiperplasia papilar pero habitualmente son difíciles de ver pero son las más grandes que están acá atrás las que más hay son las papilas filiformes que son con forma de pelitos son prácticamente toda esta región donde estoy pasando el cursor son papilas filiformes las papilas filiformes no tienen botones gustativos todas estas papilas filiformes que están por aquí no participan entonces de esta transmisión sensorial que es el gusto hay otras papilas que son papilas fungiformes que son pelotitas los otros son pelitos y estas son pelotitas bien redondas que están por toda la región lingüal son papilas pequeñas redondas entreblajo o a veces son como unos puntos rojos esas papilas fungiformes sí tienen receptores gustativos las circunvaladas o carisiformes que están ahí atrás también tienen receptores gustativos y así se ven en la histología las papilas filiformes parecen pelos no tienen corpúsculos gustativos y la por ejemplo esta fungiforme tiene corpúsculos gustativos aquí estamos muy lejos para verlo pero por aquí hay un corpúsculo gustativo hay una superficie de la lengua que es queratinizada por la región dorsal y no queratinizada por la región ventral por lo tanto la región dorsal queratinizada en esta mucosa oral especializada le permite a la lengua ser más resistente tiene algunas modificaciones como son los corpúsculos gustativos y la superficie no queratinizada y la musculatura le permite a la lengua moverse cierto a voluntad por la cavidad oral y una papila que es habitualmente motivo de consulta en la clínica son las papilas foliadas que están aquí por la región lateral y asa posterior de la lengua acá y estas papilas foliadas son un conjunto de superficies que están elevadas y paralelas ya aquí en la región dorsal y lateral de la lengua son perpendiculares al eje mayor de la lengua y que hay en ellas hay agregados de tejido linfoide así que cuando hay cierta irritación bacteriana o viral alguna o algún cuadro por ejemplo infeccioso o que se pueda manifestar como un refrio a veces estas se agrandan y los colegas envían a los pacientes a consultar por esto vienen a consultar por esto ¿por qué? porque esta región también se puede afectar por el cáncer oral aquí se ven mejor las papilas caliciformes o circunvaladas en la región posterior de la lengua todos estos peritos que están brillando aquí son las papilas filiformes y aquí lo que estamos viendo de nuevo es una es una papila de tipo caliciforme o circunvalada y alrededor de ella tenemos este corpúsculo gustativo aquí tiene un verdadero orificio donde entran cierto los componentes alimenticios que van a hacer un procesamiento aquí entre el séptimo y el noveno par para hacer una transmisión del gusto ya en esta región es una mucosa especializada y esto antes no lo colocaba en las clases pero después de que los chiquillos empezaron a examinarse en la clase de mucosa oral algunas veces aparecía algún compañero o compañera con esta estructura en la lengua así que la incluyo ahora en las clases que es la plica fimbriata que son pliegues a ambos lados de la lengua y estas quedaron desde el desarrollo embrionario y algunas personas la tienen otras no la tienen esto es una variación de la normalidad algunos los tienen más chiquititos otros más grandes pero son son resabios de la formación embrionaria el desarrollo de la de la lengua ya así que en términos generales en este esquema de la diapositiva 52 tenemos la mucosa especializada que se ubica solo en la lengua la mucosa masticatoria en relación a los dientes y en el paladar duro paladar duro y alrededor de los dientes y el resto de la boca es para la mucosa de revistimiento o mucosa móvil entonces la mucosa de masticatoria constituye un verdadero mucoperiosteo porque la submucosa saliera el hueso y podemos encontrar perdón porque la lámina propia saliera el hueso y lo que sí podemos encontrar en la región del paladar alrededor de los dientes submucosa espacio en que podemos encontrar en la región posterior del paladar glándulas hacia anterior tejido adipuoso bien yo tengo que son las 16 12 hagamos un recreo de 15 minutos y nos reencontramos en 15 minutos 15 minutos más voy a colocar el temporizador pero antes de eso cuéntenme si ustedes tienen alguna consulta alguna duda con lo que les he mostrado hacer énfasis en que las papilas foliadas son ampliamente consultadas en la clínica pensando que son otra cosa diciendo que es una estructura normal absolutamente normal bien nos vemos en 15 minutos más para la videota 16 13 así que nos vemos en un ratito les compartí en el chat el enlace donde está quedando grabada la sesión o si alguien se cae del zoom o tiene algún problema puede seguir la sesión la sesión por ahí ahí va a quedar disponible la clase para que después la puedan consultar y yo tengo el correo de Pia ya hay algún correo que intercambiamos con Pedro y Pia así que ahí les voy a enviar las diapositivas también en PDF de la clase de ahora nos vemos en 15 minutos más gracias nos vemos gracias 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 después del receso vamos con la parte de agregados de dígido linfoide que también hay dentro de la cavidad oral en particular asociados con la mungosa oral que son sitios donde se pueden percibir percibir sustancias extrañas por ejemplo para inducir una respuesta inmunológica a veces estos tejidos linfoides son son irritados son irritados al punto de que lo podemos ver hiperplásicos y estos agregados de tejidos linfoides como yo les contaba se encuentran alrededor de la lengua justo en las papilas foliadas y también en la región posterior lo que se conocen como tonsilas o amígdalas en la región del orofaringe entonces lo que lo que muestra esta diapositiva 55 acá está la región cierto del arco palatofaringeo y ustedes pueden ver aquí que hay una tonsila palatina o amígdala palatina esta es una región de agregado tejido linfoide también teníamos las papilas foliadas y también en la región posterior de la lengua tenemos también agregado tejido linfoide conocido como tonsilas o amígdalas linguales ya tonsilas es preferido sobre amígdalas entonces hacia la región posterior y donde yo les mostraba ya en ese arco están las tonsilas palatinas a ambos lados que se pueden hipertrofiar o hacer hiperplasia y también tenemos las tonsilas linguales las tonsilas linguales son agregados de tejido linfoide compuesto entre el valor de 35 a 100 unidades tonsilares sitio de monitoreamiento para el para el sistema inmunitario y que encontramos en esos agregados de tejido linfoide en las regiones tonsilares encontramos centros germinativos donde son regiones de maduración de linfocitos ya eso hay bajo si se fijan ustedes está aquí el epiterio de la mucosoral y aquí están estos centros germinativos que representan tejidos linfoides tipo secundario regiones de maduración si se fijan ustedes van siguiendo la línea de la mucosa y después cae en un verdadero saco ese saco es una cripta si vemos un un corte aumentado acá a la derecha vemos que viene la cripta y cae y esta región tiene epiterio plano no estratificado ¿para qué? para permitirle a la infiltración linfoide a las los linfocitos que están bajo esta región poder monitorear y tener contacto con los antígenos representados por por sustancias orgánicas o inorgánicas que entran en contacto con esta en esta región de la cripta que es un verdadero saco ciego ¿ya? en la calidad oral y sobre todo en la región de oro faringe tenemos estas estructuras donde aquí podría entrar el virus del papiloma humano en particular los tipos 16 y 18 que en esta región al ser una región de mucosa oral no creatinizada y proveer estos sacos ciegos el virus puede infectar de forma más fácil y eventualmente ocasionar un tipo de cáncer orofaringeo asociado al virus del papiloma humano conocido también cierto como cáncer de garganta por la población de esta región orofaringe entonces encontramos en estas regiones toncilares centros germinativos encontramos criptas y en esta zona de la cripta y entre la cripta y el centro germinativo se produce el contacto entre los linfocitos y los antígenos que están entrando allí y ahora cuando vemos la mucosa oral en general en el examen odontológico se pueden establecer ciertos límites límites que en la clínica nosotros los usamos para referirnos a extensión de lesiones como ya les contaba también para tomar una biopsia para tomar una radiografía por ejemplo ¿cuáles son esos límites? esos límites están representados por la unión mucogingival la unión dentogingival y la unión mucogutaria y aquí están algunas de esas regiones si se fijan miren aquí hay diente esta es la mandíbula después viene esta encía que la encía en esta región es mucosa de tipo masticatoria si se fijan es más pálida es queratinizada y después acá hay una mucosa móvil que es más roja porque no tiene queratina entonces nos permite ver los vasos sanguíneos que están bajo el epitelio el límite entre esta encía que está aquí avería fuertemente al hueso y esta mucosa que es la mucosa alveolar en relación a los alveolos dentarios que es móvil ese límite esa línea que estoy estableciendo con el cursor se llama unión muco gingival la línea que establece un límite para hablar de encía y para hablar de mucosa alveolar esta línea marca la definición de un territorio que hacia la corona dentaria es de mucosa masticatoria y bajo esta línea es mucosa de revestimiento mucosa móvil la mucosa alveolar que es no queratinizada esta es la unión muco gingival de nuevo aquí les estoy mostrando la unión muco gingival si fijan esta es una encía fuertemente adherida al hueso es una mucosa queratinizada y bajo ese límite está la mucosa alveolar no queratinizada que se ve en la imagen histológica de la derecha la transición entre la encía esta unión muco gingival y luego la mucosa alveolar no queratinizada ¿cómo se llama esta unión? unión muco gingival entre la mucosa alveolar y la encía la gingiva la encía ¿ya? aquí nuevamente está el límite entre una región móvil y una región inmóvil la unión muco gingival la mucosa alveolar es una mucosa móvil de tipo de revestimiento y esta mucosa más pálida con queratina es mucosa de tipo masticatoria la línea que divide ambas la unión muco gingival ahora hay otra región que la región que establece la relación entre el diente y la encía ¿ya? en la imagen B aquí está dibujado lo que sería el esmalte del diente porque por descalcificación el procesamiento histológico se pierde el esmalte pero se mantiene la dentina que es más orgánica entonces la región que donde se establece la relación entre la encía y el esmalte se llama unión dento gingival es la interfase entre el epitelio de la mucosa oral y el diente ¿cómo se llama esa región? unión dento gingival y tiene varias subregiones como un surco como un epitelio que adhiere unas fibras que ustedes van a conocer más detalladamente en un módulo en un ramo asignatura que se llama periodoncia ¿ya? esta región donde está este cuadro y lo que sigue alrededor de la raíz y el hueso es un territorio rico para el estudio de una especialidad ontológica que se llama periodoncia que analiza las estructuras de soporte y sostén de soporte sostén y protección alrededor de los dientes la interfase entre entonces la encía y el esmalte se llama unión dento gingival dento de diente gingival de encía entonces aquí se establece la relación entre el diente y la encía este borde de encía no está adherido al hueso porque aquí ya no hay hueso aquí hay diente está sobre cierto el diente entonces esto es lo que se llama encía libre si ustedes pudiesen poner una aguja aquí en el borde del diente y la introducen alrededor van a ver que es posible introducir una una aguja aquí porque no está adherido esto ¿ya? esto aquí se establece un verdadero surco alrededor de los dientes que tiene alrededor de uno a dos milímetros ¿ya? es encía libre porque no está pegada ¿ya? acá arriba se ve una línea en la unión mucogingival el límite entre la mucosa angular y la encía adherida y como se llama la mucosa que está entre diente y diente se llama papila interdental esta región de papila interdental de encía libre lo que está alrededor del diente en protección y soporte es entonces un territorio de interés para la especialidad de periodoncia y en el labio también hay una región de unión porque si nosotros miramos nuestro labio lo vertimos nuevamente vemos que hay mucosa de revestimiento mucosa no que delinizada por la cara que mira hacia los dientes el labio se ve cierto rojo se ve irrigado es posible ver esas cosas pero si ustedes miran su labio por el exterior su labio está rosado y es porque hay queratina y es una región que se parece más bien a la piel que a la mucosa hay una transición desde una región más enrojecida una región rosada hasta la piel entonces hay una unión también la unión que se establece entre la cara interna del labio y el exterior que es piel es una unión mucocutánea es una zona de transición entre la mucosa oral que en este caso es una mucosa oral de revestimiento y la piel cierto al exterior del labio que encontramos ahí una zona intermedia que es la zona roja después viene el vermellón labial y ya nos encontramos con la piel esta región de la zona roja es altamente rica está enriquecida en vasos sanguíneos y por eso por ejemplo cuando alguien se afeita o se corta acá se produce un corte en el labio sangra bastante porque está rico en vasos ¿ya? ¿qué tenemos por la cara interna que mira hacia los dientes? tenemos glándulas salivanes menores por el contrario que tenemos en la cara externa que mira hacia cierto el espejo que es piel aquí tenemos estas prolongaciones si se fijan desde el conectivo hacia la superficie de la piel que son folículos pilosos y glándulas sebáceas la cara de la piel es mucosa cierto que tiene un epitelio que es creatinizado en cambio la cara interna del labio es mucosa no creatinizada ¿cómo se llama esta zona de transición? entre la mucosa oral y la piel la unión mucocutánea y eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy me cuentan chiquillos chiquillas si tienen alguna duda o consulta de los contenidos de la clase ¿qué les pasé? de la estructura que les mostré la estructura histológica de la mucosa oral desde la superficie hacia el interior la diferencia entre una mucosa de tipo de revestimiento y una mucosa masticatoria las características y los territorios que aborda una mucosa de tipo masticatorio una mucosa de tipo de revestimiento y la mucosa de tipo especializado de la lengua también les mostré los tipos de glándulas de la lengua perdón los tipos de papilas linguales donde les resalté que las papilas filiformes que son la mayoría de la lengua no poseen corpusculos gustativos también les mostré agregados de tejido linfoide representados por estas tonsilas tonsilas linguales tonsilas palatinas y también les dije que las papilas foliadas que se encuentran en los bordes de la lengua también tienen agregados linfoides para finalmente terminar con límites uniones entre territorios de mucosa donde les mostré la unión muco gingival la unión dento gingival y la unión mucocutánea aquí ya es alguna consulta voy a mirar el chat entonces con esto no habiendo preguntas en el chat y tampoco cierto por audio les voy a compartir de nuevo el enlace de la clase está en youtube ahí van a poder encontrar el respaldo de la sesión de hoy y les envío este enlace también junto con el pdf de las dispositivas ahí a su delegada de curso y al profesor Pedro Aravena gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias doctor chau que estén bien chau chiquillos que estén bien que les vaya bien este año muchas gracias doctor igualmente chau que estén bien